Lina Me echa la culpa a mí ¿Qué hizo? Ahora sí ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Es todo problema de Lina, chicos Mentira, Cerso que configura mal todo Díganme si ahora se escucha Que ahora se tendría que escuchar según Cerso No se escucha, no se escucha, no se escucha Esperá porque tiene como un retraso Como vos Eh Bueno, eh A ver, para igualmente voy a poner acá A ver, vamos a ver si se escucha doble Porque está todo bien Ah, total Sí, ahí se escucha, ahí se escucha Ahora, ya lo escuché yo Así que ustedes lo tienen que estar escuchando Y viendo No como antes, que se veía todo mal Sí se escucha, dice Pensaste que te olvidaste de preparar todo Después de que no se veía el juego Me olvidé de preparar todo Y de ponerme las antorchas en el inventario O sea No, no, no mientas A ver, ¿qué dicen? Sí se escucha Chicos, los que no escuchan Intenten recargar la página Sí, sí, sí Porque te van a estar escuchando No, no importa Para recargar la página A los que no escuchan Hacen el lenguaje de señas Es que no sé Bueno, sí, ya se escucha Dicen Se ve bien todo Es que déjenme con mi estupidez, chicos ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Déjenme con mi estupidez Se va a encargar después de decirme eso Sí, encima tengo que ir a buscar mi notebook Pero yo quiero que dejen muchos likes Por el fail del inicio Bueno, ¿eh? Soy medio tonta Y sobre todo por lo de recarguen Los que no escuchan Como si me escucharan, ¿no? Bueno, vamos a... Voy a cocinar las papas O me llevo un horno Una de dos Necesito solucionarlo de alguna manera 4.135 4.135 personas Ay, bueno Muchísimas gracias a todos los que estamos 147 Bueno Bienvenidos a todos los que son nuevos Y no vieron nunca el canal A los que se suscriben durante la transmisión También bienvenidos Estamos haciendo papitas Y nos vamos a ir... Ay, tengo una papa podrida Ay, ¿te la puedo dar para comer? No Ufa Ufa Hubiera hecho mi vida más fácil No, mentira, te quiero Así que vamos a agarrar algunas papas Y nos vamos a ir ya a la aventura Nos vamos a ir a explorar Mentira, se está haciendo de noche No voy a explorar nada todavía ¿Qué? Se está viendo los suscriptores Sí, se veía Hace un ratito se veía A ver, chicos Recuerden que al final de la transmisión Voy a estar dando los saludos Hasta ese momento No doy saluditos Para poder jugar tranquilos Y quiero volver Buscar mi notebook Cerso moderador Vuelve Vuelve, Cerso moderador A ver Me estoy acomodando la ropa en vivo Vos querés que la gente vea tu cuerpo Por Dios Eh, ¿ya podemos dormir? No, todavía no Quiero dormir Y quiero no quedarme sin comida Lo cual va a ser un poco difícil ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás haciendo cornitos? O me pareció a mí A ver, ahora sí vamos a dormir Chicos Bienvenidos a todos los que se están Suscribiendo durante la transmisión Les mando un beso enorme a todos Gracias por suscribirse Gracias Y bienvenidos a la familia Linática Eh, y ahora sí Eh, vamos a agarrar las papas Vamos a llevarnos un horno Porque no tengo más paciencia Y nos vamos a ir a cocinarlas A otro lado Nos vamos a llevar las papitas Esta ya está No, ahí está Perfecto Me llevo el contenido también Nos vamos a ir a Eh, Cerso sabía Donde estaba la maldita montaña Porque yo quería irnos a explorar A la montaña Que exploré La primera vez que entré Que entramos acá Que hicimos la primera exploración en directo Y Cerso sabía dónde quedaba Yo me olvidé Y Cerso se fue Cerso Uy, viejito Era una cueva muy grande Así que vamos a ver Si la Eh, si encontramos Si sigue Si no Acá Acá está la entrada ¿Ven? Yo no lo necesitaba Cerso Yo sabía que no lo necesitaba ¿Para qué? Por favor A ver Eh, vamos por acá Por acá Chicos recuerden que los saluditos Los voy a estar dando Al final de la transmisión Ah, sí Quería ver si tenía ruido Minecraft Eh, si tenía sonido Y acabo de darme cuenta de que sí Voy a llevarme un poquito de carbón También Por si llego a tener que hacer antorchas O algo por el estilo Así que vamos con el carboncito Para mí Eh, hola chicos Hola a todos ¿Cuántos somos en directo Y cuántos likes hay? Llegaremos a los 5 likes 5 likes, ojo eh A los 5 mil likes en directo Yo creo que sí Llegaremos Así que vamos todos a dejar likes Y todos Con el hashtag Un diamante para Lina Porque cada vez que venimos a explorar Y ustedes usan el hashtag Un diamante para Lina Terminamos encontrando diamantes Así que ustedes son Mi suerte Eh, vamos todos con el hashtag Un diamante para Lina Para encontrar esos benditos diamantes En nuestra exploración Eh, ¿dónde estoy? Buena pregunta ¿Dónde miércoles estoy? No tengo ni idea En esta cueva ¡Ay! Miércoles Intento no insultar Y uso la palabra miércoles Y queda como que estoy haciendo Todo el tiempo referencia Al día de hoy Y no, en realidad Es para no decir ¡Mierda! Pero bueno, no importa Ahí ya lo dije Eh, vamos a bajar Un poco más Y Cuanto más abajo estemos Mejor Porque más Es probable Que podamos encontrar Algo interesante También es más probable Que me ataquen monstruos Por todos lados Pero bueno Ese es otro tema ¡Ay! Por acá subí la otra vez Sí, me acuerdo ¿Viste? Creo que no traigo flechas No, no traigo flechas Maldita sea Que necesito flechas urgentes Necesito una granja de mobs Nada más para poder Darle Para poder robarle flechas Porque no tengo flechas A ver vos Morite Por favor A ver qué dicen de acá Ah, y gracias a todos Que están poniendo en el chat Un diamante para Lina Me encanta Vamos Que tenemos que Encontrar diamantes ¿Eh? Vamos que hay que encontrar Diamantes en este directo Eh Y no sé cuántos somos Pero ¡Au! Me pegaron un flechazo En la espalda Eso no se hace Eso es de cobarde Pero bienvenidos A todos los que se están Suscribiendo Durante la transmisión Deberían aparecer En pantalla Pero no sé por qué No están apareciendo Me parece Díganme Si Están apareciendo o no Porque deberían aparecer En pantalla Los nuevos suscriptores Cosa que no estoy viendo Así que Díganme en todo caso Eh Allá está el maldito Vamos ¿Hasta qué rayo? Relampago Trueno No sé Con lo lenta que soy Que re No, miren todos Los que hay allá abajo Ahí está Flechas Flechas No 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 mueras por flechas Lina No, no, no Pero la flecha La flecha La flecha La flecha Ay Un arquero por ahí Miércoles No, 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 no Ok Tranquila Vienen de a tres Pero no pasa nada Vas a poder contra ellos Vamos Vamos De a uno Vengan de a uno Vamos Si vienen de a uno Yo puedo Si vienen de a muchos No, pero Si vienen de a uno Yo puedo Hay mis flechitas Au Que eso Eso es descortés Au Me sigue pegando flechazos Y tengo dos flechas O sea No las voy a malgastar Porque seguro que le erro Y tener dos flechas Es como muy poco Vamos a matarlo Así nos quedamos Con sus flechas también Y a ver si de una maldita vez Puedo bajar Esperen que se me Ahí está Sí Por acá Siento que me persiguen Oh, una rabín Ay, que no, no, no Este enano Es insoportable Encima no los puedo matar No No Enano Enano Morite Ahí está Por favor Que no se moría más Ese enano ¿Por dónde escucho? Escucho mouse Y no sé por dónde vienen Los escucho por todos lados Encima A ver Por acá hay una rabín Uy Yo quería Allá veo diamantes Por Dios Veo diamantes Veo diamantes Tengo que volver acá Pero tengo que Matar a todo lo que haya cerca Para asegurarme De que no me van a No me van a matar Mientras intento bajar ¿Ok? Solo Uy Huesitos Solo es ese miedo Que tengo De que me maten Cuando intento bajar Ya Ya tenemos diamantes Los tenemos casi asegurados Están al lado de la lava Lo cual complica un poco las cosas Pero no importa Los vamos a tener A ver qué dicen por acá Eh Que Dicen Que no se ven Los que se suscriben en pantalla A ver Ahora voy a Necesitaría encontrar Otro lugar Ay hay un ender Eh Esperen Vamos a venir acá Que supongo que es un lugar Un poquito Eh Que se puede A ver Si dejamos Esto Ahí Ahora se tendrían que ver Los que se suscriben Los que se suscriben Así que Eh Vamos a ver Qué onda Si se ven o no Bueno Tenemos que bajar a la rabín Lo cual me da mucho miedo Tengo bloques Como para bajar Si tengo Tengo más Tengo más de un stack De piedra Basta Basta Lina De ser miedosa Pero es que tengo miedo En serio De caer en la Lo que más me da miedo Es caer En la lava Y perder todo Eso Eso es lo que me da miedo Eh Vamos por acá Vamos a poner Ir poniendo antorchitas ¿Por dónde hay? Ay no Es que si viene algún Zombie o algo O lo que sea Por acá Me mata Pero me mata Limpio Sin problema Vamos a caer Ay que Ay No 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 Ay por Dios Qué Qué mala pasada Me estás jugando Zombie de porquería Mira te morís al lado De mis diamantes Por maldito que sos Uff Ahí si se ven en pantalla Chicos los que se suscriben Al fin Lo pude arreglar Raro que yo haya podido arreglar algo Pero lo pude arreglar A ver Vamos Eh Por acá Por acá Ahora Estoy negada A agarrar esos diamantes Y no sé por qué No 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 quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir No 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 Es que estoy En una situación Un poco complicada Me estoy muriendo Ay Ahí está Uff 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 Que me estoy muriendo Ay Estuve en una situación Chicos Me estaba muriendo O sea Zafé de la muerte Y no sé Cómo zafé de la muerte Por favor Me estoy muriendo Estoy muriendo Ahí está Vamos a usar Que los tenemos acá Para matarlos Lentamente Ahí Perfecto Muy bien Qué lindo Qué lindo Ahora sí Creo que ya puedo salir De mi De mi escondite Quedó uno por ahí Que ya lo voy a matar Pero con uno solo Me enfrento El problema son los tres ¿No? Digo Ese sí ya era un problema Vamos a Por acá Muere Muere Ahí está Perfecto Perfectirjillo Por acá ¿Qué hay? Ahora vamos a ir a agarrar Los diamantes directamente Sí Nada que me interese Quiero mi diamante Oh Lapislazuli Que no sé por qué Me interesa tanto El Lapislazuli Pero ya me conocen Hay un montón encima Encima hay un montón De Lapislazuli Ojalá que haya tanto Oh Tenemos más esmeralda Bueno Lo bueno es que Mi bioma Esmeraldas nunca van a faltar Por acá Una esmeraldita Mía Vamos Ahora sí Vamos por mis diamantes Qué cerca estuve De perder Todo Qué cerca estuve De morir Y de perder Absolutamente Todo 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 Vamos a poner Por acá en el piso Esto Así Lo aseguramos Así Perfecto ¿Qué iba a decir? Bienvenidos chicos A todos los que se están Suscribiendo Durante la transmisión Les mando un beso enorme Y recuerden Que los saludos Los voy a estar dando Cuando termine Ay hay más acá Me encanta Me encanta Cuando termine la transmisión Voy a estar dando saludos Así que A ver Por aquí Ya tengo seis diamantes Míos Solo míos Volvió Cerso 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 ¿Dónde estabas Cuando la gente Te necesitaba? No querías el ruido Igual ¿Qué? ¿Me querías asustar? Sí No No sabes lo cerca Que estuve de morir ¿En serio? Sí Que la gente te cuente Es que me atacaron Entre tres zombies Cerca de la lava Y tuve que esconderme Como una maricona Y lo hice ¿Cómo maricona? Como una mariquita Bueno eso Así que Vamos entonces A poner por acá Come on Come on Me estoy escapando A ver si encuentro Estoy yendo todo por la lava A ver si encuentro Más diamantes Por acá Ya somos cinco mil Somos cinco mil Vamos Llegaremos a los cinco mil likes ¿Cuántos likes hay? Llegamos seguro 4 mil trescientos likes Ah buenísimo Vamos por los cinco mil likes Chicos Vamos 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 Ya llegó Cerso Mirá Ahí está Está Cerso moderador Para moderar Cerso moderador Acá está Agarro esta piedra Perfecto Mía Y vamos Lina se te pasó un diamante No no Se me puede pasar de todo Pero los diamantes no Eso ténganlo por seguro Lo que sí espero No morir en la lava Me estoy cruzando Escuché un arquero Tengo miedo de que me llueva del cielo Un creeper Algo me va a explotar Me va a volar por los aires Y me queme Eso sí que es probable Sí por eso estoy como ¿Estás mirando para arriba Sí creepers? Sí voy mirando En realidad no Pero ahora no ¿Dónde estás pasando Lina? Eso dije Estoy haciendo algo malo No te trajiste ni ahí No pensaste entrar tú ¿Agua? No ¿Tenés hierro? Sí Yo te diría que te das un cubito Pero no tengo agua Está al otro lado de allá Bueno Pero después Para después Tampoco me traje una mesa de crafteo O sea vengo re preparada Para las expediciones Ah pero tenés madera Sí 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 Madera tengo Ahí está Vamos a hacernos una mesa de crafteo Me traje el hierro ¿no? Porque ya ahora veo que No me había traído el hierro Ok Ahí está Es más mirá Se me está prendiendo fuego La mesa de crafteo No sacala No 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 Uuuu Se me prendió fuego Ponela en la esquina Ya está Ahora me voy a llevar Un balde de lava Así ataco a mis A mis amigos Los arqueros Que me vengan a atacar Con mi balde de lava ¿Cuánto balde de lava? Sí Les voy a pegar en la cabeza Igual creo que te convendría Alba de lava ¿Cómo se dice el lápiz lazuli O el lápiz lazuli? No sé Pero a mí me gusta Sea como sea Habría que poner minecraft en español Y ver dónde tiene el acento Uy No ¿Cómo vas a ver? Ya sé Con una torcha Cerso Baste mi directo A la cucha A ver chicos Recuerden que los saludos Los voy a dar Al final de la transmisión Y bienvenidos a todos Los que se están suscribiendo Al canal En la transmisión Que están apareciendo Ahora en pantalla Bienvenidos Un besito Estoy en una situación Muy crítica Por eso es que No estoy hablando mucho No sé si saben Para los que llegaron recién Estuve a punto de morir Acá en el medio de la nada Con la lava y todo Ay no Me quedé sin Ay no ¿Qué? Me quedé sin piedra ¿Cómo que te quedé sin piedra? Sí me quedé sin piedra ¿Pica? Sí porque no quiero poner Ninguna otra cosa Y arriesgarme a que se queme No sé qué cosas queme Y que no la lava Entonces Ahí está Mirá Todos los que quieran Más diamantes ¿En serio? Sí No 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 Pero hoy es mi día de suerte Hay otro No 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 Date vuelta Pégale Pégale Pero no con uno No 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 Igual les estaba pegando Antes les estaba pegando Con un bloque Todos los que quieran Que Lina se caiga a la lava Pongan Hashtag Lina a la lava Ey Eso no se hace Oh Más diamantes Ah sí mirá Lina a la lava Tengo miedo de Ahí está A ver chicos Recuerden que los saludos Los doy al final de la transmisión Por acá Perfecto Tengo ¿Cuántos diamantes tengo? 11 diamantes tengo 11 11 Bueno yo te escuché No me importa 11 ¿Me atienden? Es 11 diamantes Ya es No es 11 diamantes Son 11 diamantes No te hagas el inteligente ¿Ok? Agarra Pero yo pasé por acá No sé ¿Por qué? Por eso Jodeme que vine hasta acá Y no vi los diamantes ¿Pero por qué? O eso está O eso se pone así solo también Mirá de vuelta por ahí ¿Ves el agua? Tocó la lava Y se transformó en cobalt Ay que inteligente que sos Ser sosín Vos no viviría Lina a la lava Lina a la lava Tengo un balde de agua Yo lo voy a seguir poniendo en el chote ¿Por qué sos malo? Hashtag Lina la lava Lina a la lava ¿Por qué sos malo? Lina a la lava Ahora tengo que Ey están bañando todos Lina a la lava No me voy a morir Con todos los diamantes encima Lina a la lava Lina a la lava No voy a morir con esos diamantes encima Ay esa esmeralda Pensé que era otro diamante Hubiera sido genial eh Esperá que A ver Acá esmeralda ¡Mía! Se terminó la rabín Sí Voy a tener que volver No sé si picar ¿La agarraste? Sí, sí la agarré Tenía una Ahora tengo dos No sé qué hacer Cómo salir No sé nada Mirá Yo te diría que mientras vayas para allá Vayas poniendo un par de cubitos de agua Para ir Sacando un poco la lava Pero no mucho Porque si no te vas a quedar sin luz Y tenés cuidado Que no te empuje a hacerle Si no Si no Esa es una cosa Que tendría que haber pensado desde antes La estoy haciendo para que se caiga ¡Ey! Lo escuché No te va a servir Ah mira acá hay una salida Sí A ver qué hay Más lava No sé por qué no me llama la atención Más lava Ahí tenés enmeralda Y un esqueleto No tengo flechas Estoy sufriendo Sí Cuando Cerso se va Yo estoy a punto de morir A cada segundo Otra esmeralda Es como que no puedo vivir sin él En Minecraft Te quiero A ver Chicos Bienvenidos a todos los que se sumaron a la transmisión Y a los que son nuevos en el canal Y se están suscribiendo también Les mando un fuerte abrazo Y bienvenidos Y no voy a caerme a la lava Al menos no queriendo No lo voy a hacer a propósito Al menos no por ahora No Al menos no queriendo O sea Probablemente me caiga en algún momento Pero no sea porque yo lo quise Pero no ahora No En un ratito Qué malo que sos No quiero morir con estos diamantes acá Imagínense que me muero ahora Porque me caigo a la lava efectivamente Y pierdo mis once diamantes ¿Cómo te caes a la lava sin ser efectivo? Pero ¿Por qué eso haces chistes inteligentes? A ver, subí por ahí Sí, eso estoy haciendo Cerso, cállate, eh Porque Estoy tratando de ser constructivo, ¿sí? Lo que estás es destruyendo mi paciencia No, mentira Por no decir otra cosa, ¿eh? Esperá Rompiendo las bolas Mirá, por allá podés pasar Sí, estoy viendo que ¿De qué te reís? ¿Qué estás viendo de cómo vas a hacer que me caiga? Sí Mirá, la gente sigue poniendo Lino la lava Che, no sean malos Tengo once diamantes Apiérdense de mis diamantes A ver, pará, pará Voy a revisar en Twitter Si llegaron a mandártelo por Twitter ¿Qué? No me voy a tirar a la lava No con mis once diamantes, por favor A ver Que alguien piensa en los diamantes Tengo Una bruja, no ¡Uy, que casi me caigo! ¡Uy, casi se cae de la lava! Lina a la lava A ver si alguien puso ese hashtag Es que no quiero que Que la bruja me mate Sí, alguien puso ¿En serio? Sí No tomes eso No, bruja mala Bruja mala No, hija de Te envenenó Tomá No ¿Qué? ¿Qué? Fíjate por cuánto tiempo No sé Acordate de donde estás en menina No podés saltar No sabía O sea, sí podés Pero si justo Te agarra el Te podés caer Ah No sabía ¿Por qué hay una maldita bruja? Necesito comer Si yo te diría No te muevas mucho Hasta que Se te va a llorar y no Me quedo encerrada Me quedo encerrada Ok ¿Cuánto dura esto? 15 segundos más Y estás a medio corazón Sí, ya sé que estoy a medio corazón Y no te vas a regenerar Hasta que se vaya Ah, no, hubieras avisado antes Ok ¿Y ahora cuánto falta? Chata Bueno, vamos a comer Entonces esperar a regenerar un poco Mientras voy a picar carbón Que siempre es útil Es de noche Podría dormir ¿Para qué, no? Ah, la lava No voy a Mirá, no me voy a tirar la lava No te vas a tirar Te vas a caer Lo que es peor todavía, ¿no? Pero es más entretenimiento A ver, por acá Perfecto Ya está Voy a comer un poco más Odio a las brujas Las odio A ellas, a los ender Y bueno A todos los mobs en realidad A todos los que caminen Ay, hablando de mobs Ahí viene un creeper A todos los que caminen Y sea cuadrado en Minecraft ¿No? Claro Mirá, Lina A la lava Sí, por Twitter también ¿Están por Twitter también Diciendo Lina a la lava? Sí Malas personas Los quiero Pero son malas personas Hay otra bruja La escucho Y no la quiero enfrentar No quiero Sobre todo porque me quedan Nueve malditas papás Y después para cocinar Pero me da fiasco Ponerme a cocinar Claro Lo bueno de mí Es que soy fiel A mí misma En todo Duermo todo el tiempo En Minecraft No me gusta cocinar Es como que soy yo A ver Estoy re perdida Por esta cueva Tiene como muchas ¿Por qué? Eso Ok Tendrías que buscar más lava Para mí Sí, para mí también Pero estoy viendo Miren como me miré El restal Crease Creeper Así Hola Lina El restal Crease Creeper Maldito Creeper Maldito Creeper Maldito Creeper Maldito Creeper Pero aparece un poquito Eh Para mí no deje mucho el inventario Que en cuanto a ese inventario Te viene Me doy vuelta y lo tengo al lado Otro voz Otro voz Maldito Ahí lo matás Ahí está No viene nadie por el otro lado ¿No? Porque A ver ¿Ves? Yo quiero bajar Hay una araña Bajar ¿En serio? Tenés que esperar Que vuelve la hecha Ya sé Pero no me importa Porque me pongo nerviosa Y empiezo a pegar con todo Oh Y más lava ya Sí, ahora voy La pizna azul Chicos Bienvenidos a todos Los que están suscribiéndose Durante la transmisión Que los estoy viendo En pantallita Les mando un beso enorme Y recuerden Que los saludos Los voy a dar Al final de la transmisión Están todos poniendo El hashtag Lina la lava Eh Cerso la lava Están empezando ahora Eh Cerso Entra ahora Mi survival Nada más para tirarte a la lava ¿Por qué hacer solo lava? Porque sos malo Entonces te la devuelve la gente Mira, si fuese un servidor En una partida normal Entraba Sí, es verdad No puede En realidad sí Pero hay que hacer mucho lío Para que pueda entrar Entonces No, hay que cerrarlo y todo Por eso Más diamantes Está corriendo No, 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 no No, 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 no Encima bastantes Mira Uno, dos, tres Cuatro No Cinco No, 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 no No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer Tienen que dejar muchos likes A esta transmisión 17 diamantes Porque ya Encontré 17 diamantes ¿Y cuántos vamos de transmisión? Media hora Un poco menos de media hora O sea No es que estamos hace Tres minutos Ahí hubo veces Que estaba buscando diamantes y que estuve una hora y media y encontré un maldito diamante y era feliz, chicos. Y era feliz, ¿entienden? Con un diamante. Acá no hay nada más. No, no hay nada más. No puedo creerlo. 17 diamantes. Hay que hacer un hurra por los 17 diamantes, ¿eh? ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Ahí está. Ahora sí. No cuando vos quieras. Cuando yo digo el hip, hip. ¿Qué es eso? ¿Que tenés hipo? ¡Cerso! Basta. Ahí está. Perfecto. Uy, justo saqué el de la antorcha. No puedo creerlo. Chicos, no puedo creer en serio todos los diamantes que conseguimos. Más lápiz lazuli. Oye, se me está muriendo el pico. Y no te trajiste hierro, ¿no? Sí, traje. ¿En serio? A ver, ¿dónde? Ah, sí. Toma. De hecho, ya lo voy a jubilar, me parece. ¿No hacerte uno de diamante? No. Si estás encontrando un montón de diamante. Pero me da... Bueno, sí. ¿Cómo vas a gastar en un antorcha? Mirá, decí. Me era mal que lo dijiste antes. Me estoy cargando. Es que lo voy a gastar. Lo voy a romper todo. No, ahora voy a hacer... ¿Viste? ¡Cerso, basta! No juegues conmigo. Hiciste dos. No, hice uno. Ah, lo tiraste. No, ahí está el otro. Ese es el viejo. Ah, para terminar. Lo jubilé. Lo jubilé. Lo jubilo yo. Así funcionan las cosas acá, ¿ok? Está jubilado. Más lápiz lazuli. Y otra esmeralda. Por favor, qué buena exploración. No sabía qué decir el verbo. El verbo. No puedo hablar, chicos. Estoy tan emocionada por los 17 diamantes que no puedo ni hablar. Todos te queremos con tus cromosomas de más. ¿De más? ¿Qué? Ay, no puedo hablar, no puedo hablar de una oración como la gente, chicos. ¿Qué me está pasando? Sí, cuando tenés cromosomas extras son medio especial. Ok, esto ya se está poniendo peligroso para mí. ¿De qué te reís? No, no te rías. No voy a caer a la lava. Chicos, bienvenidos a todos los que están sumándose a la transmisión. Y recuerden que... ¿De qué te reís? Mucha lava, ¿verdad? No, no, no me río de eso. Pero conozco, igual que tenés el cubo. Ah, qué inteligente que sos. Y recuerden que los saludos los voy a dar al final de la transmisión. También bienvenidos a los que se están suscribiendo durante el directo. Que se suscribieron bastantes. Los vemos en pantalla. Así que les mando un beso enorme. A ver. Por acá, ¿no? Por acá. Ok. Ya, gracias por lo del cubo. Me hubiera caído si no fuera porque me avisaste. Porque me preveniste. Hoy estoy... No, no, no. Hoy no. Chicos, no hablen conmigo. Dejé a ir a ver que yo te comento. Y bueno, estamos acá tirando agüita en la lavita. Me voy a caer a la lavita con la lavita. Ok. Estoy buscando a ver si encuentro algún otro diamante a la vista, pero no lo encuentro. Me dijeron que abajo de la lava aparecen los diamantes. Sí, sí. Qué bueno. Anda a buscarlos. ¿Querés? Te dejo. Bueno, pero con tu personaje. No. No. No, sal. No, no, no. Cerso. No toques. No toques. Para, para, para. No, no. Que escucho un zombie. No, no. Pero pará, pará. No, no. No, dale. Ese no era el otro. Te voy a pegar. No, no me va a ir. Pero escucho un zombie y no sé de dónde viene. Cuidado. Dale. No seas hijo de tu madre, ¿eh? Ay, que me asustó. Viste que te dije. Pidale con la asada. Sí, seguro. Va a ser muy efectivo, ¿verdad? Ok. Lino, sola, asada. Es súper efectivo. No hay diamantes a la vista. ¿De qué te reís? 9 grados, altitud 24. Ay, Cerso, ¿estás muy despierto o yo estoy muy tonta? Una de las dos. Creo que las dos. Creo que es una combinación de ambas, ¿no? Ya no tengo más espacio para Redstone. Qué lástima. Bueno, igual la Redstone no es lo que tanto me importa. A ver, pero voy a frenar un toque el chat. A ver qué va diciendo la gente porque no veo nada. ¿Cuántos somos en directo? Algo que quiero saber. 5.300. Vamos. ¿Y cuántos likes hay? 6.000. Vamos, con los likes. Vamos. Llegamos a los 8.000 si somos 6.000. Puede ser que lleguemos, ¿no? Mirá, te voy a ir leyendo un poco lo que dice la gente. A ver, Cerso me lee lo que van diciendo ustedes. Alguien dice que se ve borroso. Si se ve borroso, anda a la ruedita para cambiar la calidad y ponelo en una calidad más alta. Después, Lina se tiene que caer. Concuerdo totalmente. ¡Eh! Un diamante para Lina, más diamantes para Lina y mil diamantes para Lina. Eh, eso me gusta. Me gusta esa actitud. Cerso a la... No, nada. Cerso a la lava. Lina despertó con energía. Ahí, ahí, acá hay un Ender. A ver, pará. Señor Ender, no me ha ganado. Ay, vienen dos Creepers. Que el chat se me fue a la puta. Y el chat se fue a la puta. Lina Anagua. Ese por lo menos te quiere. Cerso a puto, eh. Baneado. Baneado del directo. ¿Para qué lo lee, no? Le insultan y lo lee igual, Cerso. Me encanta. Lina, mandamos un saludo. Los saludos ahora en un ratito cuando terminemos vamos a mandar. No, mires al Ender. El Ender no es malo. No te va a comer. Ay, mamá. Cerso lee esto. Lina va a conseguir diamantes sí o sí. Saludos desde el Reino Unido. Oh, un beso. Mirá vos, gente. Uy, estoy perdida. Uy, hay un Creeper. Creeper lindo, Creeper feo. Yo estoy de que tenías 100 suscriptores y en ningún directo me saludás. Oh, perdón. Es que lo que pasa es que en los directos pasan muy rápido los nombres e intento saludar a la mayor cantidad de gente. Mirá, ahora se viene Cerso Modeler. Oh, usuario bloqueado. No insulten porque Cerso los va a bloquear. Cerso Modera. Otro más. Pará, 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 pará. ¿Lo escuchás, lo escuchás? Oh. Acá hay un agujero con lava. Uy, qué lindo. Un agujero con lava. Qué útil. A ver. Chicos, bienvenidos a los que se están haciendo fan, eh, se están haciendo fan, ni que fuera Facebook, no sé. Eh, bienvenidos a los que se están suscribiendo durante la transmisión. Eh, esta chica Selena y la banco, eh. Pusieron Cerso puto. No, no se hace. Él es lo más. Eh, oh, y alguien te defiende. ¿Qué harías si fuese presidenta? Yo, eh, daría vida digna a todas las ovejas. Empanada es como ni que eso para todo el mundo. No, vida digna a todas las ovejas. Ay, qué aburrida que sos. ¿Cómo qué aburrida? Sí, no se empanará a las ovejas. ¿Cómo que las ovejas? Te vas de mi directo, eh. Baneo a Cerso. No, yo estoy baneando a gente. Mirá, otro. ¡Tuki! Uy. Ey, este viene con una pala. ¿De dónde robaste esa pala? Eh, le ponía un con pala. Ya sé, ya sé. Ah, ok, ok. ¿De dónde robaste la pala? ¡Déjame ser chistosa! ¡Cerso, basta! A ver, por acá vengo y para allá voy. Para acá no hay nada. Responderías si sabrías leer. Bueno, eh. No se la agarren con poco intelecto. A ver. Oh, caminata a la lava. ¿Por qué no nos tomamos de la mano en Minecraft y nos tiramos a la lava? Porque vos no estás en Minecraft. ¡No, mierda! Oh, mirá, tenemos un padre acá también. Hola, Lina, mi hija es tu fan. Saludos. Oh, un beso al papá y a la hija. Necesito un arco. Tengo seis flechas, o sea, es lo más triste del mundo. Cerso, fijate en Twitter. Cerso la lava. ¿Cómo que es Cerso la lava? Me están jodiendo, ¿no? ¡No, me dieron! Tanto que se me va la bomba. ¡Mayday, mayday! Es que quiero bajar ahí a ver qué hay, pero... No quiero morir en el intento, si es posible. ¿Querés que te ponga música de fondo? No. Por eso dije que no. ¡Hay hasta un creeper ahí! ¿Por qué hay tantas cosas ahí abajo? Ok, vamos a usar el poder de la antorchina. Y vamos a ir por aquí. No, no hay nada. Ahora vamos a buscar Cerso la lava. A ver si es verdad. Cerso a la lava. ¿Te pusieron Cerso a la lava? A ver... Sí, no vale. Sí, vale. No vale. Sí, vale. Igual Lina la lava también está, ¿eh? A ver... Lina la lava y un gif. ¿Qué gif? Mirá. De una tormenta y la... Esta cueva es muy enorme, ¿eh? ¿Qué gif? ¡Upa! ¡Ay, no! Hay un... Un... Ender. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Eso. Explotó. ¡No, no, no! ¿Cómo no te sacaste B de ninguna de las dos veces? No tengo ni idea, chicos. O sea, acabo de vivir una situación muy extrema. No te miro, Ender. No te miro, sé bueno. Ok, no sé cómo llegué acá y tampoco sé cómo no morí acá. No sé. Sinceramente, ¿me querés preguntar qué pasó? ¿Qué pasó? Te digo, no sé. ¿Y para qué me haces preguntarte? Ay, yo soy un idiota, Cerso. A ver... ¿Qué Cerso cante? ¿En qué estamos? ¿En qué nivel estamos? No, por favor, chicos. ¿Qué puedo cantar? No saben lo que están pidiendo. A ver, digan en el chatar. No, no, no. No saben lo que están pidiendo. Estábamos en el nivel 27. Estábamos súper alto. A ver, necesito comer. Tengo seis papas nada más. Seis patatas. A ver, por acá. Vamos a ver. Yo creo que voy a sacar un poco de lava como para no estar en riesgo o en tanto riesgo. Chicos, bienvenidos a todos los que se están suscribiendo durante la transmisión. Me vas a tener que esperar un segundo. Ok. Porque creo que me están llamando. Ok. Y recuerden que los saludos los mando al final de la transmisión en un ratito cuando estemos por terminar. Bueno, para los que se suscribieron ahora, bienvenidos a la familia Linática. O sea, hago directos bastante seguido. Ahora últimamente no estuve haciendo muchos directos por... Perdió el agua. No. No. Eso me pasó por hablar y no pensar. No. No, 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 no. Bueno, nada. Lo que estoy diciendo es que bienvenidos y que salen en pantalla cuando se suscriben. Eso solo. Y después me mandé una macana que no tendría que haberme mandado. Pero bueno, ese ya es problema de que soy tonta. A ver si encontramos... ¿Habrá algún diamante por acá? Yo quiero diamantes. Quiero más. Tengo 17 diamantes en esta transmisión, chicos. O sea, 17 diamantes. En un ratito voy a dar los saludos cuando estemos por terminar. Recuerden. A ver, por acá no hay nada. No. ¿Y dónde estoy? ¿Estoy en un lugar nuevo? Me parece que sí, ¿eh? No sé, ¿eh? Porque escucho un Ender y no sé qué tan nuevo es. No, me parece que no es un lugar nuevo. Simplemente quedé toda la vuelta. Pero bueno, no importa. Vamos a venir por acá a ver si encontramos algo. ¿Habrá algún diamantito ahí escondiéndose? ¿Algún diamantito para mí escondido? No, no. No, ¿verdad? No importa. Vamos a ver. ¿Escucho mucha lava? Ah, por esto escucho mucha lava. ¿Dónde estamos? Me gustaría saber... ¿Dónde miércoles estoy? En otra cuevita, sí. Creo que estoy dando vueltas en círculo terriblemente. Lo bueno es que exploramos un... Ah, ya sé dónde estoy. Que exploramos un montón esta cueva que ya estaba desde el comienzo de la serie ahí a medio explorar. Y ahora ya la estamos terminando de explorar. Y la verdad es que encontramos 17 diamantes en esta cueva. Así que yo no me puedo quejar, pero para nada. Me pareció buenísima esta exploración muy fructífera. A pesar de que casi muero un par de veces. Y sigo saliendo sin encontrar nada, de nada, de nada. ¿Por acá vine ya? Ah, es que no hay nada como para ir a algún lado. Estoy viendo si en lo que tapa la lava encuentro alguna forma de pasar para otro lado. Pero en realidad lo que más necesito en este momento es encontrar agua para volver a llenar mi cubo. Que como una idiota me quedé sin agua. A ver, nace ahí el agua, ¿verdad? Sí. O sea que voy a poder robar agua de ahí. Perfecto. Robemos aguita. Ay. ¿Escucho una bruja? Ah, no. Era un ender. Ese. A ver. ¿De dónde sale? No. Ahí. No. Oh, ¿en serio sigue subiendo? ¿Qué tanto sube? Acá. Hasta acá. Chau, chi. Chau, chiender. Espero no verte nunca más. Vamos a bajar con el agua mientras esté. Mientras esté la vamos a usar. Chicos, recuerden que ahora en un ratito damos los saluditos antes de terminar. Y también les doy la bienvenida a todos los que se suscribieron durante la transmisión. Les mando un besote enorme. Gracias por sumarse a la familia Linática, que fueron unos cuantos los que se sumaron. Vamos a ver. Por acá vamos a ir. Necesito antorchas. ¡Ay! Que me asusté. Que me asusto. ¿Por qué tanto? Pero ¿por qué tanto? O sea, una cosa es asustarse en niveles normales y otra es al nivel grito, como yo me asusto. Cada vez que aparece un bicho acá y no me dejo flechas y la maldita. Necesitaba flechas. No sé si lo sabían. Ok. Vamos a subir un poco por acá. A ver qué hay. Además de un Creeper hermoso ahí que viene a verme. ¡Hola Creeper! ¡Hola Creeper! ¡Hola señor Creeper! ¿Cómo está? ¡Uy! Mirá. ¡Uf! Al menos no rompió mucho lo de esto porque no se puede de la obsidiana. Ok. Subamos. Hay uno de esos chiquititos. Maldita. Jódeme. O es madera que yo puse o por acá hay una mineshaft. Y quiero creer que es madera que yo puse porque si no esta cueva no se termina nunca más. Ay no, te odio. Te odio. Te odio. A vos, a tu padre y a todos tus ancestros. No me va a matar este enano, ¿eh? No lo voy a permitir. Pero encima tengo la vida. ¡No! Ese enano no. Pero tal vez ese grandote sí. Me tengo que escapar. Estoy. Ay por Dios. Dios. Necesito comer. No. 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 Uf. Chicos, estuve al borde de la muerte muchas veces en este directo. Y no me gusta... ¡Cuidado con el lado! ¡Dale! ¡No seas idiota! Justo acabo de salvarme de zombies que me venían a comer y vos me asustás. Fue sin querer. No, es que estuve al borde de la muerte muchas veces en este directo. No sé qué es lo que pasa. Chicos, comenten que Cerso es mal novio. Tienen que hacerlo. Por mí. Lo que les decía a los chicos es que acá veo madera arriba mío. Y no sé si es una Mindshaft o que es un pedazo de madera que deje yo. Y por mi bien espero que sea un pedazo de madera que deje yo. ¿Es que no está en tu casa o está acá? En mi casa. Oh. Bruja. ¿Dónde? Por allá. Si me ha hecho la tenés ahí... Que te miro y que se rompe. La otra también. ¡Ay, mamá! Hace así, mirá. ¡No! ¡Dale, idiota! Yo no hice nada. ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! Pero, pará. Esperá que cargue. Si no, no le sacás nada. Esperá que cargue. ¡No me importa! No le sacás nada. Se me rompió. Así sí, menos. Pero es que no quiero que tome su poción. Pero la tome... Ahí está. Yo que vos me dio lugar seguro. ¿Por qué estoy tan a punto de morir todo el tiempo en este maldito directo? Cerso, mal novio. Están escribiendo. ¡Tú por tu culpa! Es que me asustaste. En dos momentos en los que... ¡Ay, qué tonta! Gasté una papa para nada. ¿Saso se fue? ¿Se enojó? A ver, vamos a poner el horno. Porque creo que es momento de cocinar. Porque ya no tengo más comida. Y vamos a poner carbón por acá. Vamos a comer mi última papa. ¡Uy, por Dios! Bueno, ahora necesitamos un momento de reflexión, chicos. En un ratito recuerden que voy a dar los saludos cuando estemos terminando la transmisión. Bienvenidos a todos los que se suscribieron durante el directo. Que están apareciendo en pantalla. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por sumarse a la familia Linática. Y ahora estamos esperando que sea un poco de comida. Así no me muero. O intento no morir aunque sea. Y seguimos camino ya para ver qué es lo que nos queda. No, no, no. Estoy muy nerviosa. ¿Cuántos likes hay, chicos? Porque no tengo ni idea. Pero tendrían que ser alrededor de 8.000. ¿Llegaremos? Sí. Yo creo que llegamos a los 8.000 likes. Vamos a poner esto por acá. Tenemos 56 antorchitas. Tenemos 4 de comida. Y voy a necesitar un poco más, me parece. Porque con 4 no hago mucho. Pero creo que voy a dejar que se hagan unas 2 o 3 más. Y ya me voy. A ver, vamos a avanzar y retroceder. A ver, vamos a avanzar para explorar. Y después retrocedemos a buscar la comida. Mientras no hay otra bruja. Está todo bien. No hay otra bruja. Ok. Área despejada de brujas. Perfecto. Un arquero. Uy. Hasta me parece lindo el arquero al lado de la bruja. Encima se me está muriendo esto. Voy a tener que usar la espada. ¿Dónde está? Chauchy. Uy, se cayó la lava. Uy. Bueno. Flechas. Creo que es momento de retroceder para buscar la comida. Porque escuché a otro arquero por ahí. Vamos a buscar la comida. Así no me la olvido. Porque ya veo que avanzo mucho y la pierdo. Entonces prefiero volver a agarrar todo y partir. Estas 8 papas me las quedo acá. Vamos a sacar el pico. Lo vamos a romper por acá. 17 diamantes encontramos hoy más. Los que teníamos ya. No sé cuántos diamantes tenemos sinceramente. Pero me suena que bastantes. Así que bueno. Vamos a ver. Esperen que quiero ir segura. Vamos por acá. Bienvenidos a los que se están suscribiendo. Les mando un beso enorme. Gracias. Están saliendo en pantalla. A los que ya están de antes. Gracias por estar como siempre. A los que es su primer directo también. Bienvenidos. Estos son los directos con Lina. Nunca sale nada bien. Sinceramente. Siempre hay cosas malas en mis directos. ¿Cómo? Y que casi me muero unas 80 veces. Pensé que había entrado Cerso. Ahí abajo hay mucha vida. ¡Ay! Que me asusté. ¿De dónde viene? O sea. ¿Pueden llegar acá? Yo pensé que no. Qué sustos. No sé de dónde me dispararon. Estoy como súper sigilosa viendo. ¿De dónde miércoles vino todo eso? Y no lo encuentro. ¡La asada! ¿Por qué me traje la maldita asada? Explíquenme. ¿Dónde? Escucho un creeper. Escucho esqueleto. Escucho como muchas cosas. Voy a comer un poco más. Así recargo la vida. Es enorme esta cueva, chicos. ¿En serio? O sea. Creo que no estoy dejando tampoco ni un milímetro sin explorar. ¿Verdad? Pero es muy grande la cueva. A ver si bajo por acá. ¡Ay! ¿En serio otra bruja? Escucho otra bruja. ¡Ay! Me asusté. Me asusté. No sé qué cayó ahí. Lo que sea que haya caído. Si son medio percha, pero... Sí, ahí estoy escuchando otra bruja. ¿En serio? Tengo problemas con las brujas ya. Es personal. Ok. Hay un creeper por allá. Un esqueleto... Un zombie muriendo. No me animo a bajar. Porque hay muchas cosas. Y si uso el arco, me quedo sin flechas. Que tengo cuatro nada más. Pero al arquero le puedo dar. ¡Au! A ver. Vamos a darle otra vez. Quedate quieto. ¡Ah! Tomá. Te la di. De tu propia medicina. Una flechita. No lo encuentro. ¡Ay! ¡Toma! Murió. Bueno, uno menos. Ok. Sé valiente. Be brave, Lina. Ok. Llegué a la lava otra vez. Mi destino está en la lava hoy, ¿eh? Voy a agarrarlas que me dejé pasar por acá unas... Acá esmeraldas. Y me encantan los bichos que se mueren en la lava por querer agarrarme. Como el zombie que se cayó en un momento por allá. Ahí viene Cerso. Estoy escuchando que sube las escaleras. Hola, Cerso. ¿Quién viene? Vos. Ah. ¿Y cómo sos Dios? Porque sí. Porque yo lo sé todo. ¿Vos sos Dios? No. A ver. Uy. Qué tonta. Lo puse en la... Estoy otra vez en zona de lava. Y no entiendo cómo sigo encontrando lava. Y cómo esta cueva es tan grande. Es enorme. O sea, mirá. Miren esto. Sigue. Sigue la lava. Ya hay 7.500 likes. 7.500 likes. Vamos, que llegamos a los 8.000. No queda mucho de directo. Así que tienen que darle like ya. Ya, 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 ya. Ahora. Vamos. Voy a comer esto. Voy. A irme por aquí. Y por aquí. Y aquí. Ok. Estoy viendo si encuentro diamante hacia primera vista. Como el amor a primera vista. No quiero morir. Señor. No quiero morir. No. Pero quiero sus flechas. No tiro flechas. En serio. Ok. Voy a comer. Y vamos a picar un poco de lápiz lazuli. Mientras se cura la vida. Se me cura la vida. Uy. Es que se cayó todo abajo. Y no tengo más espacio en el inventario para lápiz lazuli. Ya agarré demasiado. Allá hay una esmeralda. Ay. Ay. Miren allá. Me tiraron un flechazo de arriba. Maldito. Encima no se murió. Pensé que se había caído y se había muerto. No. Tengo un problema con estos hoy. Ahí está. Gracias por tus flechas. A ver si el arco está mejor que... No. Está mejor lo que tengo yo. Toma. Que mate. Estoy teniendo problemas con estos bichos. Y tengo miedo de ir a buscar la esmeralda. Y que me ataquen. Básicamente. Así que bueno. Vamos por acá. Vamos por aquí. Hashtag Irina cara de patata. Ey. Estuve comiendo papas toda la... Toda la transmisión, eh. Estuve comiendo patatas. Fíjense que en esta temporada no la tengo tan jurada contra los pollos. No tanto por ahora aunque sea. Ya voy a agarrar algo. Pero por ahora vamos bien. ¿Cómo es que hice la trampa de pollo? Si no me funciona. Ay. Porque no sabés cómo hacerla. Porque te falto yo. No. Me parece que la última versión de Minecraft cambiaron algo. Ah, sí. Oh. Lástima. Porque ya hay varias gente. Varias personas que me dijeron que tampoco les funciona. Ey. Esto... ¿Dónde estoy? Ah, miren. Salí justo al lado de la esmeralda. Ay, no. Que iba a picar para abajo. Capaz que me moría. Eh. Muy bien. La gente diciendo Irina cara de patata. No. Me tiraron un flechazo. Irina cara de patata. Pero ¿cómo? Ay. ¿De dónde lloran las flechas esas? Ahí están lloriendo flechas. Sí, pero más o menos, eh. A ver. Vamos a venir para acá. A ver si podemos abrir y ver si hay algo más. Sin que me tiren flechas, por favor. Porque estoy en una... No, miren. Me tiran flechas desde allá. Maldito bicho. Ah, mírenlo. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Qué hijo de su madre. Miren desde dónde me tira la flecha. Eh. A ver. Eh. ¿Cuántos likes hay? Quiero saber cuántos likes hay. Llegamos a los 8.000. Vamos que tenemos que llegar. Y bienvenidos a todas las personas que se suscribieron durante la transmisión. Que fueron varias. Estuvieron apareciendo en pantalla. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Vamos a ver si por acá podemos llegar a algún lado. Por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Ahí estamos. Perfecto. Ahí. Y si salgo por acá. ¿Eh? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No llegamos a ningún lado. Quiero llegar otra vez a la lava. Si no me quedo sin pico. Igual es mejor. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Vamos a poner por acá esto. Por acá. Y por acá. Ahora cuando venga cerzo. Lo necesito. Así que que venga rápido cerzo. Vamos a agarrar esto. No quiero el hilo. ¿Para qué lo quiero? Y vamos a picar. A ver si llegamos a la lava. Llegamos. No veo más diamantes ni nada a la vista. Y yo me doy como súper contenta por esto. Porque miren. Miren esto. 17 diamantes en la transmisión encontramos. Lo cual es un montón. Un montón. Un montón. Así que chicos. Hoy vamos a ir dejándolo por acá. Gracias a todas las personitas que se sumaron al canal. En esta transmisión. Muchísimas gracias. Les doy la bienvenida con brazos abiertos. Gracias a todos los viejos suscriptores también que están acá. Y que estuvieron en toda la transmisión con nosotros. Algo que les quiero recordar es que mañana para los que les gusten los Sims 4. Voy a estar haciendo una transmisión de los Sims 4 probando la expansión Urbanitas el día del lanzamiento. Así que no se la pierdan. Mañana a las 6 de la tarde de Argentina. A las 3 de la tarde de México. Y a las 10 de la noche de España. Porque cambiaron el horario. Entonces estoy medio perdida. También los invito ahora en este momento a que vayan a mi canal Lina Vlogs. Y que vean que hicimos el Water Bottle Challenge con mi hermana. Así que vayan al canal. Es Lina Vlogs como suena. Lina con Y obviamente. Y Vlogs con B corta. Búsquenlo. Y vean los videos que están la verdad. Son muy divertidos. Y está el Water Bottle Challenge. También a los que les gusten los Sims. Voy a estar subiendo un video de los Sims en media hora. Así que atentos al canal. Ahora Roby va a subir video. Después subo yo en media hora. Les voy a mandar algunos saluditos. Así que vamos a ver. Esperen que voy a minimizar un segundo. Bienvenidos a los que se están suscribiendo ahora. Bienvenidos. Les voy a mandar un beso enorme a... Esperen eh. Que tengo que frenar esto. Porque si no va muy rápido. A América Paola Herrera Solano. A Galletas. A Maferi. A Anet Sedeño Sánchez. A Melisa Chávez. A Silvia Díaz. A Yana Rivera. A Fiorella Navarro. A Katy Díaz. A Luli 71. A Dafne. Mundo Minecraft 777. A Andrea Hernández. Platicando con Ana y Vale. Esmeralda Baeza. A Sakura. A Gabriela Mesa. A Héctor López. A Denise Schaffer. Carla MC. Go, Rena, Go. A LOL 2911. A Bikulov. A Juega David 03. Mari Claire. Eh... Me unier que no sé cómo se dice. Eh... A Shael Cofre. A Ejelen Ruiz Díaz. A Lara 21. Yolanda Gil Sanz. A Radio JGV. A Star Kawai. A Natalia. A Paula B. A Samira Guzmán. A Vale Chibi 23. Sakura GC. A Mari Ponch. Tecita Pesantes R. A Liz González. Le mando un beso a Isabel Martí. A Valentina Jaime. A Steven. A Teresa. A Melanie Q. A Angie Love. A Adelina Galarza. A Julieta Quintero. Le mando también un beso enorme a Teresa René. A Ulises Gallino. A Tatiana Bedoya García. Y me gustaría pasarme todo el día dándoles saludos a todos. Pero hasta acá lo tenemos que dejar. También me hubiera gustado esperar a Cerso para que él pudiera saludarlos. Pero se fue. Se fue. Me dejó. Así que les mando un beso también de su parte. Perdón a todos los que no los pude saludar. Como saben son muchísimos y no puedo saludarlos a todos. Pero si no los saludé hoy en otra transmisión será. Así que espero que hayan disfrutado el directo tanto como ya lo disfruté. Y chicos nos vemos en la próxima. Les mando un beso enorme. Gracias por estar. Gracias por quedarse. Y nos vemos en otros videos. Recuerden ir a Lina Vlogs. Y también que en media hora subo video en este canal de los Sims 4 Urbanitas. Así que nos vemos.